Déjame adivinar qué está pasando Déjame comprobar si el tiempo que pasó Alguno de los dos nos ha cambiado O nos seguimos queriendo con esa pasión Mírame bien y dime lo que ves Si ves a otra persona o a ese mismo que era ayer Mírame bien y dime lo que ves Si ves a otra persona o a ese mismo que ve hasta ayer Recordemos otro nuevo amanecer Y fundamos nuestro cuerpo piel con piel Por segunda vez Volver a poner la luna ante tu pie Y si me pides más tiempo te lo va a venir Como la otra vez No esperaba encontrarme aquí contigo Este lugar se ha vuelto sagrado para mí En la calle donde nos conocimos Cuando me siento triste vengo a acordarme de ti Mírame bien y dime si es así Si has venido a esta calle porque te acuerdas de mí Mírame bien y dime si es así Si has venido a esta calle porque te acuerdas de mí Recordemos otro nuevo amanecer Y fundamos nuestro cuerpo piel con piel Por segunda vez Volver a poner la luna ante tu pie Y si me pides más tiempo te lo va a venir Como la otra vez Mírame bien y dime lo que ves Si ves a otra persona o a ese mismo que era ayer Mírame bien y dime lo que ves Si ves a otra persona o a ese mismo que viste ayer Recordemos otro nuevo amanecer Y fundamos nuestro cuerpo piel con piel Por segunda vez Volver a poner la luna ante tu pie Y si me pides más tiempo te lo va a venir Mírame bien y dime lo que ves Y si me pides más tiempo te lo va a venir Recordemos otro nuevo amanecer Y fundamos nuestro cuerpo piel con piel Por segunda vez Por segunda vez Volver a poner la luna ante tu pie Y si me pides más tiempo te lo va a venir Como la otra vez No, 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 no